Hola que tal, mucho gusto, te saludo a Josué Hernández y en esta ocasión te hablaré de un medicamento muy conocido y se está volviendo muy popular a nivel nacional y a nivel del mundo. En esta ocasión te hablaré del Rhinophel Plus NF en comprimidos, o sea pastillas, y te hablaré del Rhinophel Antitusivo. Este es un medicamento mi amigo del laboratorio Europharma, es un medicamento 100% de calidad, es un medicamento así que el jarabe, es un medicamento muy bueno porque es un espectorante, este trae los compuestos activos que trae esfenilefrina, que es un descongestionante nasal, dextrometorfano que es un antitusivo muy bueno por cierto, que tiene un alivio para la tos no productiva, causada por la irritación de la garganta, trae también clorfeniramina maleato, este es un sedante que elimina el lagrimeo, o sea ojos llorosos, y la picazón y secreción nasal, así que ya sabes, tienes mucha tos, picazón de garganta, Rhinophel Antitusivo, quieres un antigripal completo, Rhinophel Plus, este es un buen medicamento, este es un buen medicamento que te va a servir a ti para cualquier tipo de síntoma, ya sea de gripe o de tos, este medicamento, el Rhinophel Plus, el que es en pastillas, también trae acetaminofén, que es un analgésico, es un antipirético para aliviar los dolores de cabeza, dolor de cuerpo y baja la fiebre, y trae los demás, que es fenilefrina, que es lo que trae también el jarabe, trae también el dextrometorfano, y trae la clorfeniramina también, que es un antihistamínico como les había explicado, así que este es un buen medicamento, se los recomiendo para quien lo quiera comprar, este es un buen medicamento de laboratorio Europharma, antes pertenecía a Laboratorios Laprín, así que si te gustó este video, no olvides dejar tu like, y dejar el comentario aquí abajo, y que Dios te bendiga, muy buena.